Quiero besarte y no soltarte Que lo asimile, que soy tu dueño Que no lo quieres Déjale claro que yo te amo Y necesito verte conmigo Caminando en la mano Porque no ejecutamos la acción Que se llama dentro del buzón Mientras tú y yo nos amamos Que se canse de llamar Pa' que entienda Que mis besos caminan por tu vereda Que se canse de llamar Y que acepte Que en su mundo no podrá más retenerte Que se canse de llamar Pa' que de una vez por todas Entienda que hay alguien más Que se canse de llamar Pa' que entienda Que mis besos caminan por tu vereda Que se canse de llamar Y que acepte Que en su mundo no podrá más retenerte Que se canse de llamar Pa' que de una vez por todas Que entienda que hay alguien más Que se canse de llamar Que se canse de llamar Piñe a llamar Pa' que de una vez por todas Te canse de llamar